Última hora. Detienen a familiar del Mencho, sobrino del líder del CJNG. En un operativo que ha sacudido al mundo del crimen organizado en México, las autoridades han logrado la detención de un familiar cercano del infame Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho y líder del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Se trata de su sobrino, quien supuestamente tenía un papel clave en las operaciones de exportación de drogas y actividades ilícitas del CJNG. A continuación, se desglosan los detalles de esta importante captura y su impacto en la lucha contra el narcotráfico en México. El operativo de detención. El operativo que condujo a la detención del sobrino del Mencho fue llevado a cabo por fuerzas de seguridad mexicanas en coordinación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA. La captura se realizó en una operación precisa que tuvo lugar en un área estratégica para las actividades del CJNG. El papel del sobrino del Mencho. El detenido, identificado como José Luis M., es señalado como uno de los principales operadores del CJNG en lo que respecta a las actividades de exportación de drogas hacia Estados Unidos, uno de los mercados más lucrativos para el narcotráfico. Se cree que coordinaba las rutas de tráfico de drogas y las operaciones logísticas de la organización criminal. Impacto en el CJNG. La detención del sobrino del Mencho representa un golpe significativo para el CJNG, ya que podría debilitar la estructura de mando y las operaciones de exportación de drogas de la organización. Además, podría proporcionar información valiosa a las autoridades sobre las actividades y conexiones del CJNG, lo que podría llevar a futuras detenciones y golpes contra el cártel. Repercusiones en el mundo del crimen organizado. La captura del familiar del Mencho también ha generado preocupaciones sobre posibles represalias por parte del CJNG o de otros cárteles rivales. Las autoridades han incrementado las medidas de seguridad en áreas donde el CJNG tiene presencia, y se mantienen alertas ante cualquier amenaza. Cooperación internacional. La colaboración entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico es esencial para combatir eficazmente a las organizaciones criminales transnacionales. La detención del sobrino del Mencho es un ejemplo de la cooperación efectiva entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado. Conclusión. La detención del sobrino del Mencho es un golpe importante contra el CJNG y muestra el compromiso de las autoridades mexicanas y estadounidenses en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, también genera preocupaciones sobre posibles represalias y la necesidad de mantener una vigilancia constante en las áreas afectadas por el crimen organizado. La cooperación internacional y la persistencia en la lucha contra las organizaciones criminales son fundamentales para garantizar la seguridad en la región.